A medida que pasa el tiempo, siguen saliendo más rumores y especulaciones sobre las razones que llevaron a la separación de Gerard Piqué y Shakira. Hace un mes aproximadamente, la pareja confirmó la ruptura y solo pedían respeto por el bienestar de sus hijos, algo que no ha sucedido claramente. Aunque la cantante colombiana ha decidido seguir adelante con sus proyectos profesionales como si nada pasara y el defensa del FC Barcelona prefiere mantener absoluto silencio, hay fuentes que confirman que la relación entre ellos venía bastante desgastada y que era el quien había querido separarse desde hace tiempo. Por si todos los comentarios fueran pocos, ahora el medio es diario ha revelado un gesto del entorno de Gerard Piqué que confirmaría la mala relación que tenía con Shakira. Por toda esta presión, la artista estaría interesada en desaparecer de Barcelona, aunque solo la frenan sus hijos y la decisión de su padre de que crezcan allí. Además, Shakira está un poco preocupada por la presencia de dos acosadores que se mantienen muy cerca de su domicilio y que, en un par de ocasiones, hasta han llegado a pintar las paredes de los alrededores de la vivienda. Por el momento, la policía los tiene controlados pero eso no impidió que se filtren algunas noticias de ella. Al parecer, la autora de Ojos así nunca habría sido bien recibida en el entorno de Gerard Piqué, aunque siempre se dijo que mantenía una buena relación con la madre del futbolista, ahora las cosas parecen haber cambiado. Según se ha filtrado, ella quería mantener bajo control muchos aspectos de la vida de su marido y eso le ha ganado un grosero apodo entre los amigos del jugador del barca. Entre los amigos de Gerard Piqué se referían a Shakira como la patrona, lo que demuestra que no había cercanía con casi ninguno de ellos ni tampoco con las esposas de los demás futbolistas. Este y otros motivos son los que llevarían a la cantante a partir rumbo a Miami. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.